¿Qué es el libro de microeconomía? Prácticas y conceptos básicos de microeconomía es el libro o manual de referencia de la asignatura de Introducción a la Economía. ¿Qué vamos a encontrar en este libro? Vamos a encontrar un pequeño esquema o chuleta donde vamos a ver una lista de los principales conceptos que tenemos que dominar de cada tema. Después vamos a encontrar una batería de preguntas de test con sus respuestas donde poder practicar nuestros conocimientos. Y finalmente vamos a establecer unas cuestiones a resolver que serán parecidas a las que encontraremos en la prueba final del examen. Posteriormente hay unas noticias que nos pueden ayudar a poder aplicar aquellos conceptos básicos que hemos estudiado en Introducción a la Economía a aplicarlas a diferentes mercados. Es decir, cuando hablamos por ejemplo de Monopolio hablaremos de Microsoft y de las cuestiones que tienen con Microsoft. Cuando hablamos del mercado de trabajo aparece una noticia del mercado de trabajo. Es un libro para trabajar, es un libro para poder aplicar nuestros conocimientos y que nos va a ayudar, yo creo, mucho a la hora de preparar la prueba final de la asignatura. Actualmente está en su cuarta edición. 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 Gracias.